El día de hoy con la actualización 29.30 tanto tenemos disponible la temporada número 3 de festival así como también la nueva colaboración con Billie Eilish. Con este cambio de temporada y como ya lo estuvimos comentando a lo largo de los últimos días, dentro de Fortnite Festival vamos a poder encontrar algunos cambios verdaderamente interesantes como en esta ocasión sería un nuevo pase festival. Si nosotros nos vamos al apartado de pase de festival de este modo de juego, como te puedes dar cuenta ya tenemos disponibles todas y cada una de las recompensas de esta temporada número 3. A diferencia de las dos primeras temporadas que tuvimos en colaboración con The Weeknd así como también con Lady Gaga, esta temporada número 3 de Fortnite Festival como tal no tiene un nombre especial o no tiene un nombre en específico. En esta ocasión Fortnite y Epic Games únicamente decidieron llamarla como temporada 3 de festival. Como seguramente ya se habrán dado cuenta este nuevo mini pase que ya tenemos disponible, la verdad es que no tiene muchas diferencias a comparación de las dos primeras temporadas. Nuevamente tenemos un total de 22 recompensas las cuales se dividirían en 11 de la ruta gratis que sería de color azul así como también 11 de la ruta premium que sería la de color verde. Como primera recompensa de la ruta gratis tenemos directamente una pantalla de carga la cual llevaría por nombre Billy Deslumbra. En esta pantalla podemos ver directamente el skin que vamos a poder conseguir con este mini pase de batalla, pero bueno como ya les estuve comentando desde el día de ayer, por lo menos para mí esta se ha convertido en una de mis skins favoritas. La segunda recompensa sería directamente una pista de improvisación que bueno esta la vamos a poder utilizar directamente en este modo de juego. Con 3000 puntos en esta ruta vamos a poder conseguir directamente el aura la cual llevaría por nombre ritmo cardíaco que la verdad es que no está nada mal. La cuarta recompensa de esta ruta gratis sería directamente el gesto dándolo todo, que como te puedes dar cuenta la característica especial que tiene es que va a estar utilizando directamente el micrófono que nosotros hayamos seleccionado en nuestro inventario. Este tipo de gestos ya los hemos podido ver directamente como parte de la tienda utilizando algunos otros instrumentos. Con 5000 puntos de la ruta gratis vamos a poder conseguir directamente el emoticono micromagmático, que bueno este tipo de recompensas la verdad es que casi no me gustan, sin embargo es parte de lo que tenemos disponible. La sexta recompensa como pueden ver sería directamente otra pista de improvisación. Con 7000 puntos como pueden ver vamos a poder conseguir directamente el aura ritmo nevado, que de las dos que tenemos disponibles por lo menos para mí esta es mi favorita. La siguiente recompensa de la ruta gratis sería otra pista de improvisación. De acuerdo a lo que Fonai nos ha estado comentando parece que esta pista de improvisación ya se pudo conseguir anteriormente como parte de la tienda. Todas aquellas personas que ya la hayan conseguido o ya la hayan comprado anteriormente no se preocupen que les van a devolver los pavos. Esto es algo que ya ha pasado con otros pases de festival anteriormente así que no se preocupen que los pavos se los van a devolver sin ningún problema. Con 9000 puntos y acercándonos a las últimas recompensas vamos a poder conseguir directamente un graffiti el cual llevaría por nombre bajo intenso. La penúltima recompensa de esta ruta gratis sería directamente otra pista de improvisación. Con 11000 puntos y siendo la última recompensa de esta ruta gratis vamos a poder conseguir el bajo el cual llevaría por nombre magmatrónico, por lo menos para mí este es uno de mis instrumentos favoritos ya que hay que admitir que en cuanto a diseño la verdad es que se ve increíble. Estas como tal serían las 11 recompensas que vamos a poder conseguir con la ruta totalmente gratis de este pase festival de la temporada número 3. La verdad es que esta ruta gratis por lo menos para mí me ha sorprendido bastante ya que tiene muy buenos cosméticos y muy buenas recompensas. Tengan en cuenta que la mayoría de cosas que se pueden conseguir en este tipo de pases únicamente se pueden utilizar en el modo festival. La segunda ruta que tenemos disponible con este pase de la temporada número 3 sería directamente la ruta de pago o la ruta premium que como se pueden dar cuenta y como lo podemos ver en la parte de abajo a la derecha esta tendría un costo de 1800 pavos. A comparación de los mini pase con alguna colaboración lamentablemente los pase festival siempre son un poco más caros. En los últimos meses Fortnite estuvo bajando el precio de los instrumentos por lo que pensaba que este pase festival podría ser un poco más barato, sin embargo lamentablemente como se pueden dar cuenta las cosas no serían así. En esta ocasión el pase festival nuevamente tiene un costo de 1800 pavos sin embargo a comparación de la temporada 1 y la temporada 2 ahora tenemos algunas cuantas recompensas especiales a tomar en cuenta. En los pases de festival en colaboración con The Weeknd y con Lady Gaga como recompensa especial cuando comprábamos directamente esta ruta premium únicamente conseguíamos un aura, no era una mala recompensa sin embargo no era precisamente lo que todos estábamos esperando. Ahora si nosotros compramos la ruta premium como recompensa especial vamos a poder conseguir directamente una de las skins de Billie Eilish la cual llevaría por nombre Billie de verde, como ya les estuve comentando por lo menos para mí esta se ha convertido en una de mis skins favoritas ya que en cuanto a diseño la verdad es que hay que admitir que se ve bastante bien, sin duda alguna este es un cambio bastante bueno a comparación de las temporadas pasadas ya que en lugar de estar completando al 100% el pase de festival para poder conseguir la skin de colaboración ahora únicamente comprando la ruta premium automáticamente ya no las estarían entregando. La primera recompensa de esta ruta premium que vamos a poder conseguir sería directamente un micrófono el cual llevaría por nombre micrófono fúnebre, como pueden ver este micrófono principalmente se caracteriza por ser de color verde que la verdad es que en cuanto a diseño puede ser un tanto sencillo sin embargo los colores son un tanto más llamativos, algo que caracteriza la ruta premium del pase festival es que todas las canciones o pistas de improvisación que tengamos disponibles o que vayamos a poder conseguir serían directamente de una colaboración, como segunda recompensa tenemos directamente la pista de improvisación de maps que como se pueden dar cuenta esta sería una colaboración con marron 5, con 3000 puntos vamos a poder conseguir directamente la pantalla casa de neón que por lo menos para mí de esta ruta premium esta sería la peor recompensa. Con 4000 puntos de esta ruta de pago vamos a poder conseguir o tenemos disponible otra pista de improvisación, la siguiente recompensa sería directamente un aura la cual llevaría por nombre dibujo dinámico, como pueden ver es un aura la verdad bastante llamativa pero que desde mi punto de vista se ve bastante bien, con 6000 puntos vamos a poder conseguir otra pista de improvisación más. La siguiente recompensa de esta ruta premium puede parecer un tanto sencilla sin embargo desde mi punto de vista es una de mis favoritas, en esta ocasión como pueden ver tenemos un emoticon animado que la verdad es que es uno de los más curiosos y graciosos. Con 8000 puntos vamos a poder conseguir directamente la mochila la cual llevaría por nombre corona de billy, si no te gustan las arañas o te dan miedo esta va a ser una recompensa que simplemente no te va a gustar. Llegando a las últimas recompensas de esta ruta premium tenemos directamente otra pista de improvisación que como pueden ver esta sería directamente de billy eilish, la penúltima recompensa de esta ruta sería directamente un instrumento que como pueden ver sería directamente un piano, prácticamente todos los instrumentos en colaboración con billy eilish estarían utilizando directamente los mismos colores que sería tanto verde así como también negro. Con 11 mil puntos y siendo la última recompensa de esta ruta de pago tenemos directamente el segundo estilo del skin de billy de verde el cual llevaría por nombre ultravioleta. Este estilo a comparación del skin base como se pueden dar cuenta tiene algunas cuantas animaciones así como también estaría invirtiendo directamente los colores. La característica especial de esta recompensa y algo que debemos de tomar bastante en cuenta es que de acuerdo a lo que Fonai nos ha comentado este segundo estilo ultravioleta va a ser 100% exclusivo de este pase de festival de la temporada 3. La mayoría de recompensas que se pueden conseguir con este tipo de pases ya sea de festival o ya sea de alguna colaboración siempre se pueden conseguir más adelante como parte de la tienda. La diferencia que tenemos ahora es que el skin de billy eilish podría regresar más adelante como parte de la tienda sin embargo tengan en cuenta que ya no va a estar disponible su segundo estilo ultravioleta. Esto únicamente se va a poder conseguir si completamos al 100% este pase de festival de la temporada número 3. Si tomamos como base todo lo que ya les estuve comentando por lo menos para mí este pase de festival de la temporada 3 100% vale la pena. 1800 pavos no es precisamente el precio más accesible sin embargo tengan en cuenta que por esta cantidad vamos a poder conseguir la skin de billy eilish que sin duda alguna es una de las mejores, vamos a poder conseguir algunos cuantos instrumentos, vamos a poder conseguir algunas cuantas canciones así como también vamos a tener la posibilidad de poder conseguir el segundo estilo ultravioleta que de hecho este segundo estilo va a ser 100% exclusivo. Una vez que termine la temporada 3 ya no vamos a tener otra forma de poder conseguir esta recompensa. A comparación del pase en colaboración con The Weeknd o en colaboración con Lady Gaga sin duda alguna este en colaboración con billy eilish es el mejor que hemos tenido disponible y sin duda alguna es uno de los que más vale la pena. Recuerden que para poder conseguir puntos de festival en esta ocasión vamos a tener que completar misiones, en este modo de juego tenemos tanto las misiones diarias, tenemos misiones semanales, tenemos misiones hito, tenemos misiones de pulsera y por último tenemos las misiones de sube el volumen, por cada misión que nosotros estemos completando automáticamente vamos a poder conseguir una cierta cantidad de puntos, únicamente jugando algunas cuantas partidas créeme que vas a poder conseguir todas y cada una de las recompensas que tenemos aquí disponibles. Como parte de esta nueva colaboración con billy eilish tengan en cuenta que el día de hoy en la tienda tenemos disponible el nuevo lote real, este como tal tendrá un costo de 1500 pavos y lo que nos incluye serían directamente dos pistas de improvisación como parte de esta colaboración así como también dos gestos, este como tal sería el primero y el segundo de los gestos sería directamente el de bad guy, en la tienda también podemos encontrar los dos gestos por separado por un costo de 500 pavos así como también las dos canciones. De acuerdo a lo que Fonay nos ha comentado parece que más adelante como parte de la tienda vamos a tener disponible una segunda skin de billy eilish, así que pues prácticamente este sería el pase de festival de la temporada 3 que ya tenemos totalmente disponible que como ya les estuve comentando por lo menos para mí 100% vale la pena, ya que conseguimos una muy buena skin así como también tendríamos disponible un segundo estilo que más adelante sería exclusivo. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo video.